La polémica entre Ingrid Coronado y Ana Ferro continúa dando de qué hablar. Y es que luego de que Ingrid Coronado destapara entonces que había sido realmente Fernando del Solar, el que la estuvo demandando a ella por el divorcio en el año 2016, definitivamente la reputación y el nombre de Ana Ferro se encuentra en tela de juicio. Evidentemente, luego de las declaraciones de Ana Ferro, el repudio hacia Ingrid Coronado estuvo en aumento y muchos comentarios negativos estuvieron surgiendo a través de las redes sociales en contra de ella, razón por la cual entonces ella se animó a romper el silencio y estuvo brindándole una carta a los medios de comunicación en la cual ejercía su derecho a réplica pero también mostraba una serie de documentos que dejaban entonces por el piso el testimonio de Ana Ferro, pues evidentemente con este respaldo Ingrid Coronado demostraba que ella nunca había demandado a Fernando del Solar. Tal parece entonces, según la respuesta de Ana Ferro, que por el momento ella prefiere mantenerse al margen de algún tipo de declaración. Y es que esta seguidora le estuvo comentando Ana, deberías salir a explicar todo lo que está pasando, porque se te está juzgando y no creo que las cosas sean así. Creo que hay más cosas de fondo. Y ante este comentario, Ana sí estuvo respondiendo lo siguiente Así es, pero por el momento es mejor callar. Gracias. Recordemos que luego de las declaraciones de Ana Ferro y todos los comentarios que estuvo haciendo Ingrid Coronado a través de su carta, se estuvo descubriendo entonces que Fernando del Solar había demandado en el año 2016 a Ingrid Coronado precisamente por el tema de divorcio para llevarlo a juicio. Y en dicha demanda él solicitaba el 30% de los ingresos de Ingrid Coronado debido a su situación de salud que impedía que él pudiese trabajar. Pero además también se estuvo revelando en todo este proceso que Fernando del Solar no cumplía con la manutención de sus hijos y tenía entonces un adeudo de más de 300 mil pesos. Mismo que no prescribe a pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros. Así que evidentemente el mundo se ha comenzado a ser mucho más pequeño para Ana Ferro. Porque además el departamento donde ella habitaba con Fernando del Solar, en el cual vivieron los últimos años de vida del conductor, pertenece a Ingrid Coronado. Y recientemente, gracias a las palabras que dijo la representante legal de Ingrid, se conoció entonces que Ana Ferro debe desalojar dicha propiedad. Así que además de todo el tema de su reputación que se encuentra en el ojo del huracán, Ana también debe resolver el tema de su vivienda. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.